Muy feliz, una corrida muy buena para nosotros, un carro que funcionó muy bien desde antes en la Qualifying. Y hoy también, un carro con muy buen ritmo, en la corrida estábamos muy fuerte también con Felipe Baptista. Hay que seguir así, tocar es muy difícil, grandes equipes, grandes pilotos y hay que continuar trabajando. Siempre uno viene con la cabeza alta para intentar brigar, pero todo el mundo lo hace, son muchos pilotos, muchos equipos, no es fácil, siempre vamos a trabajar para lo mejor, ahora ya disfrutaremos de esto y pensar en velocidad en la próxima corrida. Ricardo Zolta, el vencedor de la corrida 150 de la Stock Car en Interlagos. Muy genial, fue una corrida muy disputada, creo que una de las corridas más disputadas que yo tuve en la primera batería y la segunda batería fue muy disputada y mucho CFT Car en la segunda batería. Entonces, eso acabó ayudando a gente que tenía que abastecer, pero no abastecer, ayudó bastante y conseguí me mantener en la frente. Fue muy limpio el pitstop, la equipo trabajó muy bien y la salida del boxe fue crucial. Fue muy difícil, arriscar en la que la salida del boxe, que es donde hizo la diferencia para que a gente se mantiene primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!